¡Suscríbete al canal! Tenemos muchísimo material para compartir un nuevo fin de semana de competencias de las distintas actividades, los distintos deportes con el trabajo de nuestros compañeros. Es un placer realmente estar compartiendo 30 minutos a puro deporte amateur de la ciudad de Rosario, recorriendo los clubes, no solo de Rosario sino también de los alrededores. Por eso no perdemos el tiempo, presentamos de esta manera una nueva edición de Rosario Deportes al toque, un producto de Arrey Comunicaciones, con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur y ya llega Ariel Gómez con el comienzo de una nueva edición del Regional del Litoral de Rugby. Estuvimos en General Lagos, allí Provincial recibió a Duendes. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Arrancó el Torneo Regional del Litoral 2016 y en General Lagos Provincial recibió al último campeón a Duendes y fue triunfo del equipo verde y negro por 36 a 20. El equipo que conduce Néstor Chesta anotó 6 tries a través de Pedro Imov que llegó dos veces, Juan Manuel Prieto, Carlos Ibarguren y Andrés Lebrino y Mateo Escalante que además aportó tres conversiones por el lado del equipo local del Rojiblanco. Fueron dos penales y una conversión de Rodrigo Carelli y tries de Juan Berchesi y Tomás Bricio que de esta manera le dio 36 a 20 el resultado final de esta primera fecha del Regional del Litoral. Ahora en Rosario Deportes compartimos protagonistas. El primer partido después de dos semanas de inactividad y había que ganarlo y a eso vinimos. Por algunos minutos pudimos plasmar el juego pero hubo algunos minutos en los cuales regalamos la pelota y en base a eso después vinieron muchos penales y nos costó. El recambio existe, hay que hacerse cargo y bueno hay muchos chicos con muchas ganas y el club va a seguir laburando de la misma forma para que esos chicos se acoplen a los más grandes y jueguen en la primera del club que creo que están a la altura. Tuvimos muchos momentos, jugamos igual y igual ante un equipazo, el último campeón en un equipo que es protagonista en Argentina. Creo que hicimos un buen partido. Obviamente que errores hay pero si vamos por este camino vamos a andar muy bien. Me quedo con el final, la actitud con la que terminamos y le pudimos marcar. El primer tiempo creo que la ansiedad un poco nos jugó en contra, nos mandamos un par de cagadas, pelotas perdidas, yo que me apuré en una para abrirme mi empatía. Tengo mucha ansiedad, hace mucho que no jugamos un partido de este nivel, pero bueno elijo quedarme con la actitud del final para seguir con esto los partidos que viene. Recuerda que todo lo que hacemos en Rosario Deportes al Tokio lo podes revivir en nuestras redes sociales en Facebook, buscanos como RD al Tokio o como Rosario Deportes. También podes revivir las notas y los programas en la página de Areda que es www.aredaclubes.org.ar o podes seguir a la asociación en sus redes sociales en Twitter, arroba Areda Clubes. La podes buscar en Facebook también como Areda Clubes, allí podes ver los boletines, las novedades institucionales de las asociaciones, como así también todo lo referente a las instituciones, no solo de Rosario sino también de la región. www.aredaclubes.org.ar Nos metemos ahora en el hockey, así como estuvimos junto a Duendes B en el torneo regional que se disputó en Chaco, también tuvimos a Bancario que se quedó con el título del torneo regional C, que también se disputó en Resistencia Chaco. Aquí compartimos las notas con las chicas de Bancario, con su entrenador, a la vuelta de haber conseguido el ascenso a la Liga Regional B. Lo compartimos. Y bueno, arrancamos bastante, bastante mal, jugando un hockey por ahí no muy vistoso. Y bueno, pero la verdad que arrancamos con el pie izquierdo, el primer día por lo menos arrancamos perdiendo contra Sarmiento y contra Boca Unidos empatando, ya teníamos medio pie afuera del torneo. Y bueno, después contra Cazadores ya cambió la cabeza totalmente, era otro equipo que estábamos pensando. Y bueno, se pudo ganar por 3 a 1, que era la diferencia mínima que nosotros necesitamos para clasificar a las semifinales. El primer partido contra Capri, que fue las semifinales, era una final anticipada. Capri era, para mí, parecer el mejor equipo del torneo. Fue un empate 3-3 y después los penales es un poco el azar y creo que los dos lados estaban muy nerviosos. Y creo que nuestra arquera fue en ese momento la que se lució. La cabeza que tenía la chica era impresionante. Imaginate que así todo, en la final, una de nuestras jugadoras jugó fracturada del pie. Y sin embargo, ella sin darse cuenta de su fractura, fue y jugó igual y aguantó hasta lo que pudo. El campeonato se dio también de una manera, otra vez por empate y otra vez a penales australianos. Creo yo que en ese momento estábamos más calmados en la cabeza, un poco más concentrados en los penales. Y ahí sí pudimos, por lo menos los cuatro nuestros que tiraron primero, metieron y ahí ya se sacó la diferencia. Después hubo dos atajadas de la arquera, que ellos ya lograron el ascenso a la B, que era muy deseado. Pero bueno, también sabíamos que era muy complicado. Fue a botar más que nada también el viaje, que fue muy largo hasta allá. Éramos los que más de lejos veníamos. Y también, como yo le dije a las chicas, no quisieron boicotear el torneo, porque nos pusieron el primer día dos partidos. Siendo que teníamos un viaje bastante largo. Pero bueno, ese día no nos fue muy bien. Por suerte al otro día podemos repuntarlo y clasificamos. Somos un equipo, fuimos 19 jugadoras, que podía estar cualquiera dentro de la cancha. Por suerte tenemos todas prácticamente el mismo nivel. Así que era más que nada eso, que estemos tranquilos y colaborar entre todas, que no paremos de correr. Y nada más que eso, que juguemos y nos disfrutamos, porque más que nada somos amigas también. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Practique taekwondo, ITF, oficial en OIAD, Argentina, con el máster séptimo dan Javier Meucci. Lugares de enseñanza, Vecinal Barrio Parque, Club Atlético New Soul Boys y Club Atlético Provincial. Abiertan la inscripción infantiles, juveniles y adultos en ambos sexos. Olimpia Deportes. Accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Athletic Physical Center, sabemos lo que tu cuerpo necesita. Cross Football, TRX Cross, musculación, judo, running, ritmos, APC. Un concepto diferente en entrenamiento. Nueva dirección, Vidasoro 1754, teléfono 423-0179. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Lubricantes Corrientes. Se cambia de aceites y filtros todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba. 482-7528. No dejes pasar la oportunidad de capacitarte. Abierta la inscripción del profesorado de nivel primario en el Instituto Lasalle. Inscripción gratuita. Instituto Lasalle, Mendoza 444. Teléfono 424-5631. ¡Vamos, действительно! ¡Suscríbete al canal! En el marco de la segunda fecha de la zona campeonato de la Copa 90 aniversario de la Asociación Rosalena de Básquetbol, con 18 puntos de Matías Equier y 17 de Santiago Cabrejas, el Tala derrotó 87 a 80 esforme y de esta manera provisoriamente es el único líder. A pesar de la victoria, no fue un juego nada cómodo para el Tala durante los 40 minutos. Es que si bien rápidamente en el primer cuarto sacó una diferencia de dos dígitos, con una ráfaga perimetral de Joaquín Ríos y Matías Equier, mostró baches en su juego que le permitieron a la visita crecer de la mano de Mauricio Sorif, Natanel Artico e Ignacio Belli. A pesar de ello, cuando la incertidumbre parecía apoderarse de su juego, rápidamente apareció su carácter y su funcionamiento de equipo para lastimar por momentos a cancha abierta con su explosión perimetral y de esa forma mostrar todas sus variantes ofensivas para poder cerrar el segundo cuarto con una diferencia alentadora. Pero en el complemento, Esporme salió a vender muy cara la derrota y logró poner en aprietos al local con una intensa defensa que cerró todos los caminos y generó que con un interesante balance ofensivo pueda reducir la diferencia a seis unidades a pesar de los aportes multiplicados de Santiago Cabrejas en la pintura. Ha dado la sensación que el final sería incierto e infartante, pero nada de ello sucedió porque Esporme se nubló, perdió muchos galones claros y bajó radicalmente su efectividad en los lanzamientos de tiros de campo. De esa forma, el tala sin pillar lo pudo cerrar con tal autoridad para seguir en los puestos de elite de la zona campeonato de la Copa 90 aniversario. Tenemos el déficit ese, no podemos romper los partidos, necesitamos madurar en ese aspecto, ya creo que es una falencia nuestra porque si bien el equipo tiene rodaje y viene hace mucho, creo que nos falta ponerlo más intenso en ese sentido. El objetivo es estar en lo más alto para posicionarnos mejor y nada, para buscar el objetivo que es salir campeón. Me estoy ambientando al juego y mis compañeros muy buenos y me hicieron entrar muy cómodo al equipo. La verdad no fue nuestro mejor partido, pero estamos agarrando confianza entre nosotros y bueno, empezamos a sumar jugadores como Caviazo que estaba lesionado y bueno, estamos jugando cada vez mejor la verdad. Vamos a jugar tenis de mesa en la Asociación Japonesa de Rosario, en Irion 2035, con profesores de la Asociación Santa Fecina de Tenis de Mesa. Allí estamos compartiendo imágenes de los distintos entrenamientos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Cualquier edad y cualquier categoría, desde pimponero hasta si tenés ganas de dedicarte a este deporte y de jugar de manera profesional o amateur todos los días, de lunes a viernes en la Asociación Japonesa Irion 2035. Y ahora es turno de hablar de patín. Finalmente, la Federación Santa Fecina se quedó con el título nacional de patine en San Luis, algo que empezamos a contarte el último día lunes. Aquí compartimos las imágenes de algunas de las campeonas posando con la copa final, con las copas individuales y también la palabra del presidente de la Federación Santa Fecina, José Oliva. Sofía Bulejes y competí en la B tercera. Celeste Piazza, B tercera y B segunda. Agustina Carbelli, B primera. Azul Grimi, B promo. Agustina Martín, B tercera. Andrea Mateucci, B segunda. No es mucha novedad que Santa Fe gane. O sea, nosotros siempre tenemos muy buenos semilleros y el muy buen trabajo que hicieron los técnicos a nivel provincial rindió estos frutos. O sea, esta creo que es la cuarta o la quinta vez que ganamos la copa, con algún año por ahí perdido. Pero nos fue bastante bien, inclusive el hecho de mostrar hoy las chicas más chiquitas, porque se hizo en dos etapas. Primero de 8 a 14 años, se vinieron y después volvieron las más grandes. O sea, las grandes festejaron con la copa y esta vez lo importante era mostrar que las nenas más chiquitas festejaran con la copa. Después nos vamos a ir paseando la copa por todas las asociaciones para que todos vean qué es lo que ganaron las chicas a nivel nacional. El crecimiento hasta ahora está bien y ha rendido estos frutos y no hay vuelta. Pero no solo nosotros crecimos en cantidad, sino en calidad, que eso es lo importante. Las nenas nuestras demostraron tener una calidad muy superior al resto del país y fue esto. Ganaron la copa, pero por una diferencia bastante considerable sobre la segunda. Le sacamos 250 puntos al segundo y no se olviden que es 8 puntos cada primer puesto. O sea, que hubo bastante diferencia. Hoy hay un torneo acá en la Asociación Rosarina, un torneo zonal que nosotros, como tenemos la provincia dividida en zonas, la zona de Rosario hoy tuvo la categoría A y show internacional y nacional que lo van a hacer o lo están empezando a hacer en este momento. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. España Deportes, la tienda deportiva líder en zona oeste. Más de 30 años junto a los clubes de barrio. España Deportes, Mendoza 6.235. Consultas al 456-3923. Ortopedia Deportiva HSN. Centro de la postura del pie. Última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las patologías del pie. Rodillas y caderas. Pioneros y líderes en ortesis plantar bioprogresiva. Alvear 324. OrtopediaHSN.com.ar Caminar es un placer. Ortopedia Deportiva, el placer de caminar. Provincial es Deportes. Más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defender los colores rojo y blanco. Sentite parte. Club Atlético Provincial. 27 de febrero, 2672. Bienvenidos a la gran función de Bingo Mega Sorteos. En esta nueva edición, 115 autos, más un camión, más un departamento a estrenar en la ciudad de Rosario. Por todo esto, seguimos siendo los número uno en premios. CARE, soluciones integrales en seguridad. Recursos operativos y humanos que garantizan una intervención eficiente. CARE, seguridad activa. Generamos confianza y seguridad. Promociones especiales para clubes e instituciones. www.care.com.ar 436-0838. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Rosario Deportes. Seguidos en nuestras redes sociales para interactuar con nuestros periodistas. Con encuestas, trivias, sorteos y mucho más. Rosario Deportes. Rosario Deportes Redes. Encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube como Rosario Deportes. Rosario Deportes. Último bloque de Rosario Deportes. Al toque, si jugás al hockey no podés dejar de tener un palo de hockey Royal Stick. Hice una apuesta que no se va a caer el palo. Vamos a ver si la gano. Royal Stick es una nueva línea de palos de hockey diseñados tanto para damas como para caballeros. Son livianos, ligeros, generan gran potencia. Royal Stick cuenta con el respaldo de Royal Group, que es una empresa española líder en el mercado latinoamericano. Podés conseguir los palos de hockey Royal Stick en www.royalstick.com.ar o en los locales de Sport 78. Nos metemos en el volei. La Selección Nacional Sub-23 estuvo concentrando en la ciudad de Rosario durante una semana con presencia local, tanto en la conducción técnica como en las convocadas. Y aquí compartimos el informe y la crónica de Alexi Abel Tramino en un entrenamiento de la preselección Nacional Sub-23. La Selección Nacional Sub-23 femenina entrenó nuestra ciudad entre el 11 y el 18 de mayo de cara a las próximas competencias internacionales. La preselección argentina tuvo una concentración de doble turno durante una semana y el domingo 15 de mayo tuvieron un amistoso frente Gimnasia y Esgrima, donde ganaron ampliamente y ajustaron algunos detalles. Entre el Club Gimnasia y Esgrima y el Complejo Belgrano estuvieron entrenando y concentrando de cara a no solo el sudamericano, sino a los próximos torneos que tienen a nivel nacional. No está el equipo completo, es la primera concentración, pero la Selección apunta a formar una lista de entre 12 y 14 jugadoras para ir a las competencias internacionales próximas. Estamos muy contentos por la concentración que hicimos. Fue la primera de este año, fue el inicio de la preparación. Estuvimos de miércoles a martes, vamos a estar acá. Muy contentos, se trabajó muy bien, muy buena la organización de GER. Verdaderamente estuvieron en todos los detalles y eso nos permitió poder planificarla y concretarla y trabajar muy bien. Me toca ser parte ahora de este cuerpo técnico, muy contento. Una experiencia nueva para mí, así que aprendiendo mucho. Ahora a Lolo no lo conocía, lo conocí en estos días. La verdad que un gran profesional, aprendiendo mucho de él. Por lo menos estar tratando de absorber todo lo que él deja en cada entrenamiento. Y el grupo de las chicas bien, bien predispuesta, con muchas ganas de corregir, aprender. Ha sido intenso, así que muy bien. Personalmente, bueno, a quedar entre el equipo de Seleccionadas. No sé si van a ser 14 o 12. Y grupar la clasificación al Mundial. Es nuestro objetivo a lo que intentamos llegar. En la ciudad de Colón, Entre Ríos, se realizó un abierto nacional de judo. El gimnasio APC tuvo la participación de 32 competidores con la cosecha de 29 medallas. Una performance realmente exitosa. Aquí compartimos la palabra de algunos de los protagonistas y del entrenador, Gustavo Gattario. Estuve bastante nervioso, principalmente por dar el peso, lo que después lo pude dar. Y ahí como que ya me descargué y nada más me empecé a poner nerviosa por la competencia, por ver quién me tocaba luchar. Y nada, después me empecé a quedar más tranquilo y pude, digamos, organizarme en la cabeza y salir a luchar tranquilo. Quedé tercero, gané dos luchas y perdí dos. Las dos que perdí las perdí por hipom y las otras dos las gané una por retención y otra por hipom. Salí primera, de cinco luchas gané una, no, perdí una, gané cuatro. La que perdí la perdí por retención y, bueno, quedé primera. En la categoría que uno vicio está 48. Estaba recontenta, una experiencia bastante linda. Y, bueno, eso, o sea, lo más difícil de todo fue poder dar el peso, que tenía que usar menos 48. Y, bueno, la verdad que es bastante complicado. Y más que todo, para después no quedar en la otra categoría, con gente más pesada que vos y más complicado, podría decir. Estaba un poco nervioso al principio, porque tenía que dar el peso y al final no lo pude dar. Y después te pones nervioso por las luchas, todas esas cosas. Una vez que después luchaste ya pasa todo. El balance es recontra positivo. Esta institución hace dos años que está en funcionamiento. Empezamos de muy de abajo, creciendo. Llevamos al torneo este los chicos, 32 chicos. Sacamos 29 medallas. Después hubo chicos que participaron en escuelitas. Es un torneo donde sacamos 12 primeros, sacamos 8 segundos y el resto eran todos terceros. Lo que tiene la modalidad de este torneo es que tiene un solo tercero. O sea, que hay que luchar muchísimo más que en cualquier otro torneo normal. Porque para quedar tercero tienen que hacer un repechaje. Todos los chicos hicieron 4 o 5 luchas. Un torneo bastante exigente por la cantidad de luchas. Nos metemos en la asociación de hockey del litoral. Te contamos como cada semana los resultados. Aquí vamos a compartir los resultados de la línea A y la línea B. De las primeras divisiones del hockey del litoral. La victoria del líder, Plaza. Que venció 3 tantos contra 0 a Jockey Club B. Ganó Provincial que quedó segundo. A Gimnasia y Esgrima B. La victoria de Universitario. El empate entre Olrecian y Duendes. Y de Newl Sol Boys y Jockey Club. Jockey resignó 2 puntos. Y quedó ahora en el tercer lugar. A 4 puntos del líder. Y aquí vamos a compartir algunos de los resultados de la fecha 10 del litoral B. Ganó el líder, Jockey Club D. Victoria del conjunto de Zona Oeste. Y también ganó el escolta, Duendes B. Allí hay una lucha palmo a palmo entre Jockey Club D y Duendes B. Con la particularidad que Jockey D no podría ascender a la máxima categoría. Por lo que Duendes hoy estaría liderando virtualmente el certamen. Por el ascenso a la máxima categoría. Allí estaban entonces los resultados de todos los partidos. Tanto de la línea A como la línea B de la Asociación de Hockey del Litoral. Dos saluditos para despedirnos. El primero al Club Atlético Provincial. Que el próximo día miércoles va a festejar los 113 años de vida. El 25 de mayo es un nuevo aniversario del CAP. Un saludo muy grande a todos los socios y también a los dirigentes. Y a la gente de Sonder, empresa Rosarina. Mañana se presenta la selección argentina que va a defender los colores albicelestes en Río 2016. Y la indumentaria de la selección va a ser de Sonder. Así que un abrazo grande a Lolo, a Silvana y a toda la gente que siempre nos apoyan en Rosario Deportes. Punto final para esta edición de Rosario Deportes. Nos encontramos junto al Deporte Amateur todos los días. Pegadito el día en 30 con el micro repasando lo que deja esta edición. Y en vivo el próximo lunes a las 20.30 en la pantalla de Somos Rosario. Que tengan una excelentísima semana. Chau, chau.